Este año particularmente, como ya lo dijimos antes y como lo sabemos, que hemos empezado el año de la Misericordia, el Obispo ha decidido que el Santuario de la Divina Misericordia sea la sede de toda la Semana Santa acá en Puerto Iguazú, en la ciudad. Entonces todas las ceremonias litúrgicas van a estar presididas por Monseñor Martorell. Bueno, empezando este tiempo importante para todos los cristianos, que es la Semana Santa, la Semana Mayor, como decimos nosotros los cristianos. Este domingo, como vos decías, tenemos la Misa del Domingo de Ramos, que va a ser con la bendición que se va a realizar acá en la explanada del Santuario a las 10 de la mañana. Así que invitar también a todas las personas que traigan sus ramitos. Y después de la bendición de Ramos vamos a tener la Santa Misa presidida por Monseñor Martorell. A las 5 de la tarde vamos a realizar un mini retiro para que todos podamos prepararnos para este tiempo, para vivir mejor este tiempo. Luego, a las 5 de la tarde entonces el domingo, acá en el Santuario, hasta las 7, 7 y media de la tarde, donde vamos a rezar, donde vamos a meditar un poco sobre la misericordia de Dios y la Semana Santa. Luego, el Martes Santo, a las 6 de la tarde, va a haber una celebración penitencial para todas aquellas personas que quieran acercarse. Van a haber distintos sacerdotes que van a estar confesando. El miércoles, como sabemos, se celebra la Misa Crismal, que se celebra en Puerto Rico, en el Polideportivo de las Hermanas, a las 19 horas, así que también están invitados a participar con sus comunidades parroquiales. El Jueves Santo, que es el jueves donde celebramos la Cena del Señor, el día de la Eucaristía, la Santa Misa va a ser a las 19 horas. Se invita a las personas también a rezar ese día, especialmente por sus sacerdotes, a rezar también ese día ante Jesús en la Eucaristía. Entonces, después de la Misa va a haber una adoración al Santísimo hasta las 12 de la noche. Están todos invitados también. Y ese día donde se pide también el Día de la Caridad, se pide a las personas traer alimentos. Alimentos no perecederos para compartir con nuestros hermanos más necesitados. El día viernes, el día que contemplamos a Jesús en el sepulcro, donde contemplamos la muerte de nuestro Señor, ese día vamos a rezar el Viacrucis, vamos a cantar el Viacrucis a las 3 de la tarde. Después empezamos ese día la novena a Jesús Misericordioso. Después de haber cantado el Viacrucis y meditado el camino del Señor, vamos entonces a empezar con el primer día de la novena a la Divina Misericordia, Jesús Misericordioso. Después entonces tenemos la celebración de la Pasión del Señor, que se va a realizar a las 19 horas. Y a las 21 horas se va a realizar el Viacrucis por las calles. El Viacrucis va a salir desde la Catedral, como tradicionalmente se estaba haciendo por las calles de la ciudad. El Sábado Santo vamos a celebrar la Vigilia Pascual. A las 15 horas vamos a rezar el segundo día de la novena a la Divina Misericordia. Vamos a rezar la novena y la coronilla. Y a las 19 horas va a ser la Vigilia, la Misa de la Vigilia, donde las personas tienen que traer, se va a hacer la bendición del fuego, la bendición del agua. Así que tenemos que traer un recipiente para llevarnos el agua bendita y tenemos que traer una vela. Y el día domingo, el domingo de Pascua, donde celebramos la resurrección de nuestro Señor, la Santa Misa va a ser a las 11 y media, como todos los domingos. Y a las 15 horas vamos a rezar el tercer día de la novena a Jesús Misericordioso, el rezo de la coronilla. Y a las 20 horas, ese domingo de Pascua, la Misa en Catedral presidida por Monseñor Martorell. Después, durante el lunes 28 al sábado 2 de abril, el rezo de la coronilla con la Santa Misa va a ser todos los días a las 3 de la tarde y la Santa Misa también a las 3 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!